Y el compañero que representa a... Expandir su negocio, comprar maquinaria e incluso garantizar su cosecha es una realidad para los productores de Granada. Tal es el caso de don Silvio Francisco López Aragón de 80 años, quien recibió un préstamo por parte del programa Adelante en Granada. Me vine a beneficiar porque voy a sembrar un platanito, una manzana de plátano y una de maíz también. Tengo gallinas que cuido y es una gran ayuda que nos da nuestro gobierno. Es una gran ayuda que nos da nuestro gobierno en esto y con este préstamo vamos a trabajar. En esta ocasión fueron capitalizados 14 protagonistas con un importante desembolso de más de 700 mil córdobas. Gracias al buen gobierno. Hoy estamos aquí en Granada dándole a 14 protagonistas la cantidad de 705 mil 500 córdobas con sus fiadores, ¿verdad? Algunos, otros no, otros están solos dependiendo la garantía que ellos tengan. Gracias nuevamente le damos a Dios, vuelvo y repito, ¿verdad? Gracias a la economía que hoy está surgiendo día a día. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García.